Buenas noches señor Tolga ¿Dónde está la señorita Eda? Váyanse ya ¿Rompió con la señorita Eda? ¿Y a ti qué? ¿Acaso ella es su nueva novia? ¡Les dije que ya basta! Parecía que se estaba divirtiendo mucho con esta chica Sí, solo nos estábamos divirtiendo ¿Y qué dirá la señorita Eda de estas fotografías? Ya les dije que no me tomen más fotos ¿No cree que ya es demasiado? ¡Ya basta! ¡No tomen más fotos! Pero cálmese por favor, solo hacemos nuestro trabajo ¡No lo hagas! Pero... Señor Tolga, ¿qué tiene de malo? ¡Yo! ¡Ya cálmese! ¡Deja que ya no me graben!